¡Suscríbete al canal! ¡Traigan todos los rifles de caza! ¡Cada cuchillo! ¡Hasta la última ronda de municiones de la aldea! ¡Qué impresionante! Llegó el momento Por todo lo que aman ¡No les muestren piedad! Solo tú nos separas de la aniquilación Dime qué pretendes lograr con esto Lo mismo que la última vez que te vi Asesinarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!